Sabemos que siempre querés recibir más, por eso Tigo con el internet te da más. Recibe 10 megas, TV digital, telefonía fija, Tigo Sports y tres meses de cortesía de Amazon Prime Video. Todo por solo $37.99, IVA y SESC incluido. ¿Qué más puedes pedir? Contratalo ya. Y gracias a Tigo, voy contigo, Diana. Gracias Camila, y ahora nos ponemos en modo de nuestra liga que está por iniciar mañana. Arranca ya el clausura 2020. Vamos a comenzar analizando el partido del actual campeón que va de visita al calero ante Metapan. Mañana a las 7.15 de la noche la pregunta dice de la siguiente manera. Metapan y Alianza debutan en el clausura. ¿Qué expectativas tienes para el arranque de este torneo? Esa es la pregunta, más adelante los leo, voy con ustedes. Muy bien, estamos a menos de 24 horas para que arranque este nuevo torneo clausura 2020. Te pregunto a ti, Claudio, el tema más relevante entrando a este nuevo torneo es cuál. De la Alianza a los cuatro extranjeros. Pero en general, en general. Ah, en general. Bueno, ver si Alianza puede mantener esa hegemonía que ha tenido. Digo hegemonía en cuanto a la fase regular, después no siempre ha salido campeón. Y en ese sentido, sí, un poco la expectativa con los extranjeros. Ver qué pasa en la zona baja, ¿no? Cómo se ha reforzado el once deportivo. Eso. ¿Te interesa más la parte de arriba, la lucha arriba o la lucha abajo? Que después abajo terminan comprando categoría. Uno se emociona y todo. Deciden de esto y al final... Uno le invierte emocionalmente a esta lucha y de repente te rajan el corazón. Sí, no, pero toda la razón. Es que es cierto, ¿no? Y sobre todo cuando ya se mencionan el posible regreso de algunos equipos justamente a través de eso. Luis Ángel. Hay dos en particular, ¿no? Tú bien sabes quiénes son. Esas cicatrices están bien fresquitas todavía, ¿eh? Muy bien, a ver, hablemos entonces un poco del partido entre el nuevo campeón de la Liga Mayor de Fútbol, el Alianza contra Metapan. A ver, más curiosidad, ¿por ver a la Alianza o por ver a Metapan en ese primer juego del torneo? La Alianza. Inevitablemente es Alianza, más allá de que Metapan a mí se me hace que tiene muy buen equipo y es muy sólido y consistente en lo que va a ser, pero el equipo que está en boca de todos y el equipo que mercadológicamente hace mejor las cosas y que está más posicionado en nuestra mente es Alianza, ¿no? Entonces llama mucho más la atención. Yo voy a diferir. Y las expectativas están puestas, como lo dije ayer, en los extranjeros. ¿Cómo van a funcionar? Yo voy a diferir y a mí me, o sea, me intriga más o te genera más curiosidad ver qué trae Metapan, porque Alianza sabes que ya hay una constante. Van siete torneos seguidos en los que llegan a la final y de manera como inconsciente pensas que va a ser lo mismo, pero Metapan sí trae muchos cambios. Trae cambio de técnico, trae un buen técnico, quiere ver cómo se ha trabajado, qué ha hecho, qué ha avanzado, después de venir siendo el equipo más inconsistente del torneo pasado. Y Camila tiene razón, porque obviamente la llegada de Víctor Corea llama la atención, yo creo que es lo que más nos ha llamado la atención por ahí. Y en el caso de Alianza quizás solo ver si hay algún destello en los jugadores extranjeros, porque Alianza ya la conocemos, pero más que nada enfocado en esos cuatro extranjeros. Hablemos de esos cuatro extranjeros, porque prácticamente la base se mantiene de este equipo de la Alianza. Creo que aparte de los extranjeros solo hicieron dos cambios más, pero sí, toda la curiosidad gira alrededor de estos cuatro extranjeros. ¿Quién tendrá el mayor impacto de estos cuatro extranjeros? Yo sé que falta verlos, pero por lo que conocemos de ellos, ¿quién se está perfilando como aquel extranjero que va a venir e imponer un mayor impacto dentro de este equipo? Yo me inclino por Maxi, que va a estar bajo la lupa, porque es el reemplazante Peñaranda, la gente no se explica por qué Peñaranda se fue. Llega Freitas, en el partido que jugó contra el once deportivo, físicamente no estaba bien, era muy visible, obviamente no es su estado óptimo, se supone que va a estar mejor, entonces yo creo que la responsabilidad va a recaer sobre él. Pero el peinado es perfecto, el trae. Lo de él y también lo de Pablo, el rulo Varela, es un muy buen enganche, un muy buen jugador. Lo que he podido ver de él, lo que he podido buscar en otros equipos, es que ha sido un jugador que dinamiza mucho la tendencia de pelota. Y justamente esos dos, porque quizás si tenías que cuestionar algún momento la salida de alguno de los extranjeros de Alianza, al final del torneo, era de Cristian Olivera y de Peñaranda. Entonces son esos dos puestos. ¿Valdrá la pena haber hecho el cambio o no? Y eso creo que es la pregunta del millón, ¿no? Porque el peor escenario posible para la Alianza es que no tenga un buen torneo Freitas y sí lo tenga Peñaranda con el PAS. Y que extrañen a Peñaranda. Cuidado con eso. A ver, la defensa de la Alianza, la cual registró la cantidad menor de goles en todo el torneo pasado con, creo que solo permitió 18 en total, se mantiene igualita. Cero cambios. ¿Qué tipo de ventaja le va a dar eso, esa consistencia a este equipo de Alianza? Yo creo que te permite saber tus posiciones, o sea, saber cuándo haces los relevos, cuándo haces la presión, quién va a tal lado, quién va a este lado. Y esa comunicación la ganas con tiempo, la ganas con experiencia, experiencia y rodaje que conseguís de estar jugando semana tras semana con tus mismos compañeros, no solo entre la misma línea de saga, sino con el arquero, ya sabes cómo proteger a tu guardameta. Entonces creo que es un fuerte el hecho de saber que si tú vas a presionar a este lado, ya sabes que te van a cubrir el relevo. Siempre y cuando el nivel lo mantengan en el aspecto individual, pero estos jugadores son también de selección. Y hasta ahora, a pesar de que la temporada pasada creo que el nivel de Mancilla, por ahí que eso bajó un poquito, pero no obstante que bajó, siguió siendo una de las mejores alianzas, siguió teniendo una de las mejores defensas. Es que tenés mucha razón en lo que preguntás, porque no solamente me inclino por la línea defensiva. De los 11 jugadores de alianzas, hay solamente dos que probablemente no tengan tanta labor defensiva, como lo es su 9 y su enganche. El resto, que son 9 jugadores, tienen mucha labor en defensa, y los 9 vienen torneo tras torneo jugando. Aparte de esa línea de 4 y el arquero, los 3 volantes que tienen mucha labor defensiva son, o 4 volantes son, Narciso Orellana, años en alianza. Marvin Monterrosa, años en alianza. Serén, por derecha, que le echa la mano al polaco, años en alianza. Y Juan Carlos Portillo, por izquierda, años en alianza. Entonces, son 9 jugadores que saben cómo defender, no solamente cómo llegar. A ver, por el análisis que hicimos de nuestra pirámide de las últimas noches, Metapan es el equipo que podría estar dando el paso más agigantado hacia una mejora de cara a ese torneo. Terminó el torneo pasado en octavo lugar. Muchos sabemos por qué, pero la inconsistencia, la falta de organización, La falta de carnets. Ahí está, ahí está. Pero, según el análisis que hicimos de cara a los pronósticos de esta clausura, veíamos o colocábamos a un Metapan luchando por un cuarto lugar en tabla. Sí, o sea, lo das por clasificado de manera automática. Bueno, ¿a qué se debe este brinco tan acelerado? El enterador, probablemente, que, digo, Coreas es un hombre muy serio, trabaja bien, no siempre tiene los mejores planteles, o casi nunca, y sin embargo, siempre se ha destacado, siempre ha potenciado los jugadores, y creo que esta es una oportunidad histórica. Imagínense ahorita que no tiene, o sea, ya mencionaba Claudio, no ha tenido muchos de los mejores planteles en los últimos torneos, pero en esta ocasión... Pero, bueno, al final va a tener un equipo que ha estado bastante conformado, trae una base, y creo que puede hacer un poquito más de lo que hizo Isidro Metapan en esos últimos torneos. Ese es el lado positivo, ese es el lado positivo por el cual Metapan, a mí se me hace que lo hacemos candidato, y tenemos la razón, Víctor Corea es un gran entrenador. Pero... Pero... Otro motivo por el cual lo consideramos es porque hay dos del torneo anterior que los considerábamos candidatos, que hoy, por diferentes razones, no los estamos considerando por encima de Metapan, como lo es Sun Sonate y como lo es Santa Tecla. Son dos equipos que, de cara a este torneo, no se ven tan sólidos como se mostraba en la... Y un vencedor que va a tomar un gigantesco paso hacia atrás, ¿no? Claro. Este equipo, lo acabas de mencionar, y pasamos todo el torneo pasado mencionándolo, es y fue el equipo más impredecible del torneo Apertura 2019, porque una semana te salía jugando muy bien, y te ganabas 4 a 0. Y los siguientes tres, mal. Claro. ¿Qué necesitan ustedes ver para que este equipo les genere más confianza de cara a este torneo? Es fácil, ¿no? Que logre tener una consistencia en su juego. Que sea muy parejo. Que los partidos de una fecha a otra sean muy similares en rendimiento. Eso, eso más que todo. O sea, no te estamos pidiendo que gane 4 a 0, o sea, que gane por goleada, sino que saque puntos. No te estoy diciendo que gane siempre, pero que sean muy pocas las derrotas que tenga. Y si pierde, que la forma no sea fea, que no sea por goleada, sino que sea porque fue un partido duro de esos rocosos, que terminas perdiendo probablemente de visita. Más que todo una solidez ofensiva que pueda tener el equipo también con los nuevos refuerzos. Pero, Víctor Corea, usted conoce muy bien su estilo. ¿Se va a enfocar más adelante o atrás? Atrás. Él lo arma de atrás para adelante. Lo arma de atrás para adelante. Y en este equipo hay una consistencia también en los nombres en su línea defensiva. Si bien es cierto, también pierde a un contención como es Fabricio Alfaro. Es muy importante. Gana a dos contenciones, aunque solamente uno se incorpora, como es el caso de Rudy, Rudy Batre Valencia. Pero el otro que puede ganar como contención es Raúl Renderos con la incorporación de Jason. Porque ahora Jason puede jugar con Milton Molina como central y ya tiene dos opciones como contención. ¿Lo liberas? Lo liberas, lo pasas como cinco y ahora a la par de Johnny Río, que hizo un muy buen torneo en el campeonato anterior, ya tenés otras dos opciones. Y no hay que olvidar que este fue un equipo que recibió más goles de los que metió en el pasado torneo. Yo fíjate que yo ahí refiero quizás un poquito. Es cierto, trabaja muy bien en el sector defensivo, pero lo que más le gusta a Víctor Corea es trabajar por bloques. Un bloque muy ordenado. Una defensa sólida, un medio campo que le gusta, que sostenga la flota y esa comunión siempre de los delanteros. Es necesario que exista una buena comunión, una buena asociación entre los delanteros. Eso le gusta en todos los equipos. Desde aquel águila con el que salió campeón a pasando por Dragón, por todos esos. Ya mencioné hace unos instantes, no de cara a la selecta, pero lo aplico aquí también. No deja de ser el primer partido de un nuevo torneo. Todo el mundo va a salir como tú salís cuando te presenté ahora, tratando de tronar la rodilla. Ah, yo pensé que calentando. Un gran que cuando de repente pasa más de cinco minutos sentado, le duele todo. Va a ser un partido diferente a lo que vamos a ver de aquí a un mes, probablemente. Por intensidad, decís. Por todo, ¿no? O sea, son jugadores que vienen de un receso significativo y tienen un motor apagado. Yo pensé que de comer recalentado. ¿También? ¿Perdón? Pensé que de comer recalentado. Las fiestas. Algunos vienen ya un poquito más... Como el pavito. ¿Qué tipo de partidos esperan entonces ver mañana? Un partido un poco más lento, quizás. Un poco de que tal vez empecéis con cierta intensidad al inicio, pero no sea la misma al final porque el físico ya no te dé. Espero no ver partidos de pelotazo. El primer partido, por lo general, siempre son dos equipos que perden mucho el balón. Cierto. Ojo, pero eso puede prestarse para que sea un buen espectáculo. El campeonato pasado, Alianza, inicia contra FAS en un partidazo 2-2 en el Cuscatlán. Sí, pero... Pero son rivales. En el Cuscatlán había rivalidad, estoy de acuerdo. Pero esas pérdidas de balón, los partidos más atractivos son aquellos también en donde tanto error del equipo rival... Yo insisto, para mí es la mejor cancha que hay en el fútbol salvadoreño. Él dice que la de Zulután, ¿eh? Ya, Zulután es buena, pero esta es la mejor. Sí, es cierto. Esta es la mejor. Ah, sí, es... Esta cancha es muy bonita. Es que es la mejor. Esta cancha es muy bonita, no es la cancha. Y, por cierto, el Independiente va a jugar ahí, ¿verdad? La de las canchas tiene, la de la Bermuda, el pasto tradicional de las canchas de acá. La de Metapan es un... Vamos a jugar mañana en una alfombrita. Sí. Sí, pero ese es el primer partido del torneo. Puede ser un partido desordenado, lo cual puede beneficiar, entonces, al espectáculo por lo ofensivo. ¿Qué termina condicionando el flujo del partido? Porque a eso hay que sumarle que a la delza, por lo general, fuera de casa, no le va muy bien tampoco. Que es una cancha con las dimensiones un poco más... Reducida. ¿Eso va a terminar de condicionar el flujo del partido? En cierta manera, sí, pero para el lado de Metapan. ¿Sí? Y aquí los jugadores igual no se sienten cómodos con esa dimensión de la cancha de Isidro Metapan. No, recordemos que acá los partidos se cortan mucho, el árbitro corta mucho, o sea, no es bien. Los jugadores cortan mucho. Además los jugadores, pero digo, en el fútbol inglés se va fuerte y el árbitro hace seguir. Aquí casi vamos a falta por minuto. Bueno, vamos a ver qué sucede porque también hay que tomar en cuenta que es el primer partido para los árbitros. También. Hay que tomar eso muy en cuenta. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro, y confirmo también que los cuatro extranjeros de Alianza han recibido la transferencia por lo que van a estar disponibles para el partido en Metapan. Vamos a leer los comentarios a continuación. la pregunta decía ¿qué expectativas tienes para el arranque del torneo? Nos vamos a los comentarios. Comienzo con Iván Rodríguez. Alianza llega más fuerte, es el actual campeón y se reforzó bien en el mercado de fichajes. Vladimir Lima. De Alianza se espera que haga respetar su título y Metapan que salga a ganarle al favorito. Leo dice, espero que Metapan logre una victoria y comience con pie derecho el torneo. Bueno, y Metapan, ¿cómo se está preparando entonces para lograr una posible victoria ante Alianza? Veámoslo. Los caleros se encuentran listos para el inicio del torneo. Este sábado reciben nada más ni menos que a los campeones. Los albos de la Alianza en el juego que inaugurará oficialmente el torneo. Víctor Corea nos habló del juego y de cómo se encuentran los caleros para el clausura 2020. Una de las cosas fue no variar mucho en el plantel que vi y conseguir las piezas que a nuestro gusto pues podían afinar un buen funcionamiento del equipo así que eso nos ha facilitado el trabajo, considero. Y primero que quizás antes que mí está Isidro Metapan que pues es un buen equipo, lo he demostrado, está, mejor dicho, ranqueado entre los mejores del país. Y pues este año yo considero que ha tomado buenos brillos a lo que he podido ver, la afición, se ha representado, que todo se ha revolucionado y hemos tomado en serio esto de que el torneo pasado pues el campeón ya fue alianza, ahora es un nuevo torneo, todos comenzamos a hacerlo y que hacer efectivo nuestro trabajo en casa sería una bomba para nosotros poder ganar este juego y lo vamos a intentar. Los jaguares se han reforzado con los colombianos Jason Murillo como defensor central y el delantero Arbey Mosquera que se unen al cafetero Einar Caicedo y a Jomal William Jr. de Trinay Tobago además del volante nacional que viene de participar en el Cobán Imperial de la Primera División de Guatemala Josué Odir el Chino Flores con el objetivo de volver a la hegemonía al equipo que logró 10 títulos. Tapán siempre ha prometido, es un equipo grande me entiendes, no es que ha prometido ahorita, no, no, siempre ha prometido y los equipos grandes siempre aspiran a ganar el título y como te digo es una oportunidad ahora para nosotros grande también enfrentar alianza y aquí en nuestra cancha con la ayuda de Dios vamos a salir a victoriosos esperemos que así sea el día sábado. Uno de los experimentados es el guardameta Luis Contreras que presagia un buen torneo para los caleros esperando llegar al protagonismo de hace años. Creo que alianza tiene un equipo donde ha mantenido una regularidad tiene bastante tiempo trabajando con la mayoría de sus jugadores tiene un poco de ventaja sobre los demás equipos que por ahí se reestructura pero eso es de parte de ello lo nuestro tenemos que hacer lo que el profe nos dice tener la pelota buen trato al balón crear las jugadas que hemos practicado durante todos estos días y confiamos en eso ojalá que lo podamos hacer a perfección para poder conseguir un buen resultado. ¿Cuáles pueden ser las variantes que puedan hacer diferente al metapan del torneo anterior? Yo creo que el estilo de juego que está imponiendo el profe eso habla de lo que está haciendo el profe Coreas ojalá como te digo que lo podamos hacer como lo hemos practicado hasta ahora y eso nos va a la pauta para que estamos pues porque creo que el equipo ha trabajado bien físicamente estamos evolucionando bien lo hay falta pues ya ponerlo en práctica en un partido oficial. Los caleros terminaron en el octavo lugar en el torneo de apertura 2019 por lo que están en deuda con su afición para la polémica Tom Coreas. Muy bien estamos acá de regreso en la esquina caliente ya pues compartiendo sus mensajes ya sea por whatsapp o también por mensaje de voz no sé qué tenés acá a ver tenemos aquí a salvador lópez que nos dice gana metapan uno a cero sobre el partido de mañana contra el de contra el siempre hemos dicho que si hay un partido para sorprender es el primero puede ser el torneo de un campeonato así es y fíjate que mientras estábamos revisando me llama la atención que hay mucha afición de metapan reportándose con nosotros mucha afición diciendo que este fin de semana metapan gana el partido contra el el partido inaugural del torneo aquí hay otro mira luis mendoza nos dice me gustaría que ganar el metapan al menos que muestre buen futbol al menos al menos que muestre o sea quieren verle otra cara la vara no está muy alto quieren verle otra cara a metapan y yo creo que es lo que hablábamos o sea ver ese paso que han dado con el cambio de técnico con la incorporación de nuevos jugadores ver cómo cambia este metapan de un torneo para el otro en tan corto tiempo bueno yo creo que en base a lo que se ha platicado sobre la filosofía de coreas es justamente lo que vamos a ver otro equipo en cancha ahora esto todos estos mensajes creo que dan a entender de que mañana tendremos estadio lleno bueno ojalá ojalá así sea aquí hay uno que dice gana alianza 3 a 1 metapan saludos desde santa ana nos escribe bueno no tiene nombre pero pues aquí está y también dicen que gana el salvador 2 a 1 a islam mucho optimismo a ver aquí hay otro que dice mis expectativas para el torneo es ver cómo funciona el once deportivo espero que le vaya bien saludos desde Aguachapán otro de los equipos que está generando mucha expectativa de cara a este torneo el once deportivo como se llama nuestro compañero este que se llama Donnie Jr bueno él participa bastante ya lo hemos leído yo creo que está en lo correcto Donnie yo creo que todos tenemos expectativas altas de que es lo que puede hacer el once deportivo en su lucha por rescatar la mayoría a quien estamos sobredimensionando de cara a este torneo sobredimensionando porque nos encanta construir a los equipos pero a quien estamos sobredimensionando acá bueno yo creo que todos lo han hecho con el once deportivo yo insisto para mí es un equipo que le va a alcanzar lo justo y necesario para salvar la categoría y punto tú quisieras en esa categoría también al águila Hernán yo creo que no es sobredimensionar porque no estamos diciendo que el once deportivo se va a clasificar lo que hemos dicho lo que hemos dicho es que el once deportivo con lo que ha hecho precisamente le alcanza para aguantar la categoría para rescatar la categoría para rescatar o sea yo creo entonces bajo ese punto no es sobredimensionado quizás yo quizás yo en lo personal lo admito yo quizás estoy teniendo expectativas realmente altas de un ser deportivo creo que va a salvar la categoría definitivamente lo creo y con rescatar la categoría y ese sumaje de puntos esa sumatoria de puntos que va a tener creo que le puede alcanzar para clasificar entonces yo estoy de acuerdo con que puedo estar sobredimensionando el once deportivo ¿tú visualizas a este once deportivo en los primeros seis puestos? puede que le alcance para clasificar probablemente no lo meto ahí pero va a dar la pelea le puede alcanzar ojalá que no nos equivoquemos con Metapan porque muchos ahí creo que todos coincidimos en que muchos han inflado en Metapan mira que hay uno mira Carlos dice que mañana gana Metapan a Alianza 2 a 0 y será un mal torneo para Alianza ok no solo apoya a Metapan sino que hunde a la Alianza le tiene mucho cariño al equipo blanco entonces bueno es un poco arriesgado decir que va a ser un mal torneo para Alianza eso creo que pocos de nosotros podemos aseverarlo porque es un equipo que amo pero mira si le pega el mayor riesgo que tiene la Alianza de cara a este torneo y el mayor enemigo son ellos mismos todos lo concordamos con eso el riesgo recae en ya llevas ¿cuántas finales? siete finales consecutivas el mantener la motivación torneo tras torneo partido tras torneo el ritmo eso le toca al entrenador vamos a ver y buscar los variantes si este señor pega y dice que es un mal torneo para Alianza yo al final del torneo le escribo y le pregunto el número de la lotería ¿por qué estás diciendo eso al aire? ¿cómo se llama el señor? hay que guardar el número aquí el señor se llama Carlos está abriendo una caja de Pandora peligrosa bueno con esto nos vamos a ir a una breve pausa aún falta hablar sobre mucho más porque tenemos otro plato fuerte de esta primera jornada de la polémica de la polémica de la polémica de la polémica